Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video de los jueves, casi viernes, si no me conoces, mucho gusto, yo soy Tati Uribe y estoy súper feliz de que me acompañes en este video, que vamos a estar hablando de cómo tener tu propio negocio sin tener capital y pues si no te has suscrito, yo te invito a hacerlo aquí en la partecita de abajo donde dice suscribirse y también te invito a que actives la campanita de las notificaciones para que te llegue un correo cada vez que yo suba un nuevo video y sin más rodeos, vamos a empezar con el video. Bueno, quiero contarles por qué me surge la idea de hacer este video y resulta que hace algunos años cuando yo no era independiente sino que trabajaba para una empresa, miraba videos de emprendimiento para motivarme y todo parecía tan fácil y tan bonito y yo siempre estaba pensando, claro, dicen eso porque tienen dinero o claro, dicen eso porque tienen algún inversionista que ponga dinero en su proyecto o claro, dicen esto porque son los hijos de tal persona que conozco que es el director de tal entidad y todo hace la vida más fácil y pues yo vengo de una familia clase media, no de una familia adinerada que me pudiera decir claro, yo te monto tu negocio sin problema, lo puedes montar y yo te patrocino, tú simplemente administralo no, no pasó así, yo empecé desde cero con absolutamente nada y pues quiero mostrarte que sí es posible y que si yo lo logré y muchísimas personas en el mundo lo lograron, pues tú también puedes hacerlo quiero decirles además que un negocio no solo te ayuda a ganar dinero, aunque ese es uno de los propósitos sino que además te ayuda a sentirte realizado y te ayuda a cumplir muchos sueños miren, cuando uno ve un negocio materializado, incluso si ese negocio todavía no está dando muchas ganancias pero tú ves el logo, tú ves cómo quedan las cajas, tú ves cómo queda el letrero eso, créanme, que da muchísima satisfacción y eso es lo más bonito de emprender y otra cosa que quiero aclarar antes de empezar es que yo te voy a dar en este video consejos e ideas de negocios que se pueden iniciar sin mucho capital obviamente hay negocios que sí o sí necesitan una inversión no sé, por ejemplo, piensen en una constructora, pues por lo menos necesitas un lote donde construir materiales para construir entonces es como ir poco a poco emprendiendo puedes empezar desde proyectos pequeños que no requieran mucha inversión ahorrar de lo que ganes en ese proyecto para reinvertirlo a otro y pues vamos a hablar de eso más adelante como les he contado en varios videos, yo siempre he tenido un espíritu emprendedor cuando era niña me gustaba vender cositas, tenía mi pequeña fábrica de collares bueno, hice muchísimas cosas, también me gustaba mucho trabajar y me gusta mucho trabajar pero yo pensaba, como les decía anteriormente, bueno no tengo ni 5 de dinero para empezar un negocio ¿qué hago? ¿qué hago? ¿cómo empiezo? entonces yo te voy a dejar en la partecita de abajo mi video de toda mi historia de emprendimiento para que tú lo veas y quieres conocer un poquito más a fondo cómo fue cada paso pero digamos que para lo que nos ocupa en este video te voy a hablar de qué figura principalmente que fue mi primer emprendimiento como serio y yo ahí lo que hice fue utilizar mis conocimientos para empezarlos a vender digamos que cuando vendes servicios lo que más necesitas hacer es publicitar tus servicios pero no necesitas invertir en algo como en una producción, como en una oficina sino que puedes empezar a vender tus servicios a través del voz a voz pero para hacerlo de forma más ordenada, aquí tengo conmigo mi libreta, ustedes ya saben y les voy a contar pues los consejos que escribí mi primer consejo, si ustedes quieren empezar un negocio, no tienen capital tienen que pagar obligaciones lo primero que yo les recomiendo es que mantengan su trabajo actual cuando uno está emprendiendo tiene muchísimos factores que le causan estrés pero uno de los factores de estrés más grande es pensar en todas las deudas que tienes que pagar en la familia que debes mantener y que estás emprendiendo algo pero tal vez no está dando sus frutos entonces rendirse es mucho más fácil por ejemplo, yo empecé que figura simplemente porque tenía la seguridad que daba las clases de español que hice un video pasado de cómo dar clases y ganar dinero por internet entonces claro, yo sabía que ahí estaba ganando más o menos 400 a 600 dólares al mes entonces con eso podría mantenerme mientras que figura daba sus frutos y pues efectivamente así fue mi recomendación más honesta y más amorosa es que avances gradualmente en ese momento de dejar ya tu trabajo por ejemplo, tú tienes un trabajo de tiempo completo 8 horas de trabajo obviamente te va a tocar mucho mucho más duro o sea, es algo que tú tienes que entrar a trabajar a las 8 salir a las 6, llegar a tu casa trabajar más en tu emprendimiento utilizar tus fines de semana para aportarle a tu emprendimiento y no descuidarlo pero así toca cuando no tenemos un capital ni un montón de personas a nuestro servicio nosotros mismos tenemos que aprender a hacerlo todo pero eso es bonito o sea, luego cuando ves dos años atrás tres años atrás dices, wow, yo lo logré y fue por mis propios medios entonces ahí tú tienes un trabajo de tiempo completo luego tú empiezas a ver las ganancias con tu emprendimiento entonces tal vez puedes negociar, trabajar medio tiempo ya después tal vez tienes muy buenos ingresos con tu emprendimiento entonces puedes dejar tu trabajo o dar algunas consultorías frente a ese trabajo que tenías anteriormente y pues ya finalmente cuando logres estabilizarte y sepas que tu negocio, tu emprendimiento si te está dando el dinero para vivir, para mantener a tu familia pues ahí sí puedes renunciar y dedicarte completamente a lo que tú estás haciendo esto fue lo que yo hice digamos que yo empecé dando clases mientras hacía todo el tema de qué figura y hubo un momento donde en qué figura nos estaba yendo súper bien muchos clientes, muchas ventas entonces dejé más el tema de las clases entonces así iba compensando entre los dos trabajos y créanme que de otra forma no lo hubiera logrado porque los cinco o seis primeros meses de qué figura solo ganaba como 30 dólares por mes ahora, otra recomendación si tú vas a aceptar y vas a firmar un contrato laboral y además estás pensando en crear tu propio negocio no vayas a firmar contratos laborales que te impidan tener otros trabajos por ejemplo, yo trabajaba en un lugar donde el contrato decía que mientras trabajara con ellos no podía trabajar en otra cosa de algo similar entonces, si yo trabajaba en una agencia pues yo no podría prestar servicios de community manager para otra persona si yo fuera la dueña de una empresa no haría esto porque creo que sí se necesitan personas en las oficinas sí se necesitan personas cumpliendo un horario pero hay que motivar a las personas que trabajan contigo a que luchen por sus sueños a que trabajen a que se proyecten a que no quieran siempre ser empleados tuyos sino que ellos también quieran ser jefes entonces, no estoy de acuerdo con esta posición pero pasa en el mundo real y mi recomendación es que no firmes este tipo de contratos si tu idea es pensar en hacer un negocio muchas veces las personas firman el contrato sin problema y lo empiezan a hacer en secreto pero créanme, eso termina saliendo a la luz ahora, creo que este es el punto más importante del video y es diseña un plan de negocios con bajos costos te voy a hablar de mis negocios, qué figura y Tad Company ya saben que qué figura vende servicios Tad Company vende productos qué figura vende servicios ahora, yo tenía dos ideas de cómo promocionar mi servicio entonces yo dije, bueno, un sitio web o puedo hacer también redes sociales desarrollar un sitio web es más costoso que manejar redes sociales tú puedes empezar a publicar tu contenido en redes sociales ¿qué empecé haciendo yo? tomaba clientes potenciales en Instagram por ejemplo, normalmente las empresas pequeñas tienen en Instagram un perfil y tienen el número de contacto entonces yo agregaba a estas personas al WhatsApp les escribía diciéndole hola, soy Tatiana Uribe de esta agencia de comunicación digital te quiero ofrecer estos servicios y miren, esto necesitaba que yo invertiera tiempo obviamente, pero no tenía que invertir nada yo ya tenía mi celular ya tenía el plan de datos para hablar por WhatsApp y estaba haciendo la actividad comercial sin gastar un peso y de esta manera conseguía un cliente después con lo que ganaba de ese cliente entonces invertía un poquito en comprar el dominio que quería para mi sitio web y luego conseguía otro cliente y ese poquito de dinero lo invertía en otra cosa y así se va haciendo una bola de nieve donde tú empiezas a construir lo que tú quieres hacer y pues en el tema de los productos también te tengo una recomendación si tú eres una persona muy creativa por ejemplo, eres una diseñadora de vestuario y tú quieres sacar tu línea de ropa pero no tienes presupuesto mira, es tan sencillo como hacer tu modelo de negocios bajo pedido supongamos que quieras sacar una línea de camisetas entonces tú buscas las imágenes en internet haces algunos ajustes en un programa de diseño le pones un texto le pones los diseños que tú quieras hacer y pues publicas esto en tus redes sociales y las personas sabrán que esto funciona bajo pedido y muchísimas marcas tienen este servicio bajo pedido tú cotizas con el fabricante y le dices bueno, yo te voy a mandar a hacer una camiseta cada vez que me hagan un pedido y entonces el fabricante te dice listo, te voy a cobrar 20 pesos ahora tú vas a vender la camiseta a 35 pesos algo así lo que tú vas a hacer es publicar en todos los canales que tengas habilitados para esto los productos que estás vendiendo como las imágenes de lo que estás vendiendo y cuando las personas te hagan un pedido pues los vas mandando a hacer entonces aquí coloquialmente decimos trabajar con burro amarrado bueno, y finalmente funciona las personas son pacientes de hecho muchísimas constructoras lo hacen hay muchas constructoras que venden un proyecto el proyecto no está construido sino que te venden basado en un render que básicamente es un diseño de cómo va a quedar el proyecto en dos años algo así y pues te están vendiendo y ellos empiezan a construir cuando llegan a un punto de equilibrio es decir, cuando ya han logrado vender cierto número de apartamentos entonces así lo puedes hacer tú también funciona muy bien te puede generar un ingreso extra y además también funciona si quieres vender productos he visto que hay muchísimas niñas que tienen tiendas virtuales a través de Instagram y ahí lo que hacen es contactar a vendedores y fabricantes de cierto tipo de productos incluyan fotos en su perfil y ellos simplemente le mandan el cliente a la empresa con la que tienen el convenio y la empresa les da una comisión y pues ahí no tienen que invertir absolutamente nada y también tienen un ingreso extra mi siguiente consejo es que adquieras habilidades sin gastar mucho dinero cuando yo empecé mi blog escrito yo no empecé pues en YouTube sino que empecé con un blog escrito y en ese momento me llamaba brújulasdelamoda.com bueno, yo tenía muchísimas ganas de crear un blog pero pues no tenía dinero para mandar a hacer un sitio web y yo no tenía ni idea de esto estaba como en el segundo semestre de la universidad entonces lo que yo hice fue empezar a buscar tutoriales y me encontré con tutoriales de Illustrator me encontré con tutoriales de Final Cut para aprender a editar los videos me encontré con tutoriales de cómo hacer cosas bonitas a través de WordPress y aprendí tanto y gratis que yo me la pasaba eso sí, muchísimas horas pegadas del computador diseñando el logo yo hice mi propio sitio web yo hice las tarjetas personales entonces esto es como ponerle toda la actitud a ese negocio que tú estás haciendo y pues hay miles de oportunidades de aprender en internet gratuitamente yo te voy a dejar también en la descripción mi video de cómo hacer cursos gratis y unos cursos súper súper chéveres de universidades muy muy buenas como Harvard por ejemplo y son totalmente gratis así que te invito a verlo también y mi último consejo es que aproveches los bienes o las cosas que tú ya tienes por ejemplo mi actividad comercial la hago desde mi celular y la empecé haciendo desde mi celular que ya lo tenía el internet uso el internet de mi casa que pues en un principio lo estaban pagando mis papás ahora ya estoy casada ya lo pagamos nosotros pero bueno utilizaba ese recurso ¿quieres empezar a vender tus servicios pero no tienes oficina? créanme las oficinas en algunos sectores ya están mandadas a recoger tú puedes prestar los servicios desde tu casa reunirte con un cliente en un café si por ejemplo tienes el garaje de tu casa vacío ahí puedes montar una tienda donde las personas puedan acceder a los productos puedes hacer mil cosas puedes utilizar el carro que ya tienes como el carro de tu empresa pero es cuestión de actitud de organización y de muchísima disciplina como reflexión final quiero decirles que sí algunas veces cuando emprendes puede ser frustrante hay personas que tienen mucho capital de inicio y crecen rapidísimo pero pónganse también a pensar en las miles de personas que han construido unos imperios increíbles de emprendimiento ahora son unas empresas súper exitosas y empezaron con nada empezaron con un computador en una habitación y ahora son súper exitosas así que si ellos pudieron ¿qué te hace a ti diferente? y bueno esto ha sido todo por el video de hoy yo espero que te haya gustado mucho recuerda que yo siempre te espero en mis redes sociales donde me encuentras como Tati Uribe M y que también puedes visitar el canal de vlogs que tengo con mi esposo Tati Uribe y Cristian Vlogs y tú y yo nos vemos este domingo ¡Chao!